...en todo, digamos, el nuevo modelo de... Me acabo de cargar, al darle un golpe aquí. Bueno, ahora tengo que ir al Congreso, no voy a poner el reloj y no voy a saber cuándo llegan los dos minutos y medio, que es cuando te desconectan, se desconecta, ¿verdad?, ante el micrófono y te quedas... Hay que estar mirándose en el reloj. Entonces, esta... ...de las víctimas, no, 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 me he equivocado de... No, estoy dando... Ah, no me he dedicado... Estoy bien, ¿no? Es decir, en todas las conversaciones que hemos mantenido... ...aquí, perdón, es que... Estaba mirando... Mejor, así, muy... Focalicémosnos, fenomenal. Es decir, creemos en los autónomos, creemos sobre todo en los autónomos. ¿Y sabe usted? ¿Y sabe usted? ¿Y sabe usted? ¿Y sabe usted? Mi madre era autónoma, mi hijo es autónomo... ...y sé mucho más que usted de los autónomos de lo que se puede imaginar. Y por... El punto de partida. El punto de partida... El punto de partida no es un punto de partida. Ah, esto no es... Pues bueno, pues... Me parecía... Complejo... Ahora tengo problemas... Mucho cuidado cuando pongo la botella ahora. Yolanda, estoy en este momento en una Yolanda. Te llamo... Vale, vale. Por cierto, estoy aquí explicando nuestra reforma laboral. ¿Vale? Estoy aquí en la... Te están aplaudiendo, Yolanda. Te están aplaudiendo. Vale. Hablamos en un rato. Perdón. Perdón, esto no estaba preparado. No sé cómo calificarlo, pero bueno, hay gente que le busca tres pies al gato, pero el gato solo tiene dos pies. Vale. ¿Alguna pregunta más de algo? Hay más... A ver, por viva voz, las preguntas, por favor. Hola, buenos días. Álvaro Pérez para el diario Autónomos y Emprendedores. Buenos días, señor ministro.